Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Negra 2, Dual Lock, bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a continuar, en fin Estoy un poquito jodido de la garganta, tiene cojones, ¿verdad? Tiene cojones, ¿otra vez, Folagor? Sí, otra vez, pero creo que, creo que, creo que mañana estaré bien Aunque bueno, creo que tampoco se nota mucho, además creo que me acabo de notar de que tampoco soy tan jodido como pensaba que estaba jodido Pero da igual, da igual, está exactamente lo mismo, hermanos, porque el episodio de hoy puede ser el final de lo que, y lo digo de verdad Creo que hoy peleamos contra Cromo y tengo un miedo acojonante No he estudiado demasiado su combate, sé que tiene un Magneson, sé que tiene un Magneton, sé que mi Crocodile, mi Team, es la clave del combate Team con Excavar es la puta clave de absolutamente todo, Excavar tiene que reventar a ese Magneton, tiene que reventar a ese Magneton Y hacer que el combate sea putamente sencillo, otra cosa es que pase, ¿vale? Otra cosa es que pase, estoy muy jodido, estoy realmente nervioso, quiero decirlo todo Así que nada, vamos a ver, bueno, debería de salir ya de aquí, ¿verdad? Debería salir ya de aquí, que no sé cómo... Mierda, mierda, buena, buena, estoy muy nervioso del tema de Cromo, ¿eh? Porque primero tengo que salir de aquí, primero tengo que verle Porque no sé cuándo es, a lo mejor es en el minuto 19 o algo así por el estilo, pero sé que hoy, sé que hoy por mis huevos Hoy por mis putos huevos peleamos contra Cromo, ¿eh? Vamos para allá Crocoroc, me da igual, Crocoroc, me da igual, vamos con Golpe Roca, Golpe Roca, he le matado un golpe, WTF Vamos a muerte, a muerte, a muerte con Haroda, Haroda, hermano, hazle tajo, hombre, horrible Golpe Roca, no, venga, juego sucio, me la pela, Golpe Roca y ese creo que del debilitado, ya está, fácil, sencillo y para toda la familia Debería quitar a Haroda y poner a otro de mis Pokémon de primeras, ¿verdad? Debería, debería de cambiar a Haroda y poner a otro de mis Pokémon de primeras ¿A quién, por ejemplo? Scraff, que Scraff no lo he utilizado demasiado Es que Elena me da mucho miedo ponerle de primera, sinceramente, voy a curar Porque ya me ha quitado vida y me cago en la gona No puedo considerar amigo ni enemigo, venga, cura a mi hermano Que quiero ir a ver, que quiero llegar y quiero pasar la mierda esa aquella Aunque creo que... ¿Puedo pasarla todavía? Es que no sé si puedo pasarla realmente, ¿eh? Vale, es por aquí ¿Puedo pasarla o no puedo pasarla? Porque no lo sé Espérate, contesta, no quiero pelear, que nunca he peleado Buenas, 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 buenas Hay un pan al lado, parece que hace falta una contraseña ¿Quieres probar? What the fuck Pene Polla Polla Vale, creo que en teoría... Polla no va... Pol, polla Polla no me deja, tío, en serio, con teoría incorrecta Vale, creo que debería... ¡Coño de la madre! Vale, creo que en la parte de abajo de la plataforma aquella Creo que ahí me decían pistas o algo así por el estilo Y supongo que si venzo a todos al final me terminarán diciendo la contraseña Deduzco, creo, no lo sé, la verdad es que no lo sé Skorupi, buenas, Skorupi, ¿qué me cuentas? ¿Skorupi? Skorupi me río y el de Skorupi con Garra Dragón Ahí está Garra Dragón, Skorupi debilitado Siguiente que me sacas un Fongus Garra Dragón y ese Fongus debilitado Tomar por el Cua un Golbat Garra Dragón y ese Golbat debería de morir, ¿verdad? Tomar por el Cua, madre mía Muerte a todos de un golpe Espero que sea así de sencillo el combate contra Colba Aquí va la pista Ese es el nombre de un Pokémon legendario de la región de Tesalia Zekrom Está Zekrom, Reshiram y Kyurem Tiene que ser uno de los tres, ya está Zekrom Zekrom La K, ¿dónde está la K? Zekrom No Vale, Reshiram A lo mejor es Kyurem porque... Sí Es Kyurem Está aquí Kyurem es con Y La U ¿Dónde está la U? Kyurem Dime que sí, dime que sí, hermano Dime que sí ¡No! Vale, pues es Reshiram Joder, qué buena suerte tengo, ¿verdad? Es el último Pokémon que siempre... Es que tiene cojones, tío Reshiram ¿Se escribe con Y? No, creo que no Reshiram La R Dam ¿Eso no es? ¡Sí! Está perfecto Chocar a esos cinco Me cago en la gona Lo que quería, mamá A la primera A la primera A la madre que me parió En fin, ahí está Kyurem No puedes destruir ese mecanismo Así que no te hagas ilusiones De sacar a Kyurem De ahí dentro Y rescatarlo Vale, Menek Hay que pelar contigo ¿En serio? Es que no pretendes hacerme caso Entonces dejaré de ser tan amable El que avís a nuestro traidor Ay, pelaco Yo pensé que pelábamos con Akromo Hoy a lo mejor no pelamos con Akromo Y pelamos contra este Puede ser Puede ser Hola, Menek ¿Qué me cuentas, Premo? ¿Qué me cuentas? Me ha sacado un crayón Al joder, mamá Lo que quería Saco a Scrap de primeras Y me saco un poco de tipo hielo Tiene cojones la cosa, ¿verdad? Lo tiene Lo tiene de verdad Tiene cojones de verdad Rompemoldes de Scrap Cuidado Porque puede hacerme mucho daño Scrap no quiero que No quiero que muera Vamos con... Vamos con Haroda O sea, es que lo siento Me sabe mal Porque estoy utilizando mucho Haroda Pero es que Haroda Contra un poco de tipo hielo Pues revienta Con garra metal Así que rayo hielo Me debería quitar bastante poco En teoría En teoría En teoría En teoría Ahí está Me quita muy poquito Así que la garra metal Tiene que reventarle De un golpe, ¿verdad? Dime que sí, dime que sí Dime que sí Ahí está Chocan esos cinco, hermano Siguiente Pokémon ¿Qué me sacas, hermano? ¿Qué me sacas? En fin, Haroda ha subido a nivel 55 Ok Ok Scrap sube a nivel 51 Ok Cryogonal Vale Seguimos luchando Ahí está Cuidado con esto, ¿eh? Otra garra metal Vale, garra metal Muerto de un golpe Ahí está Perfecto Y siguiente Que me sacas un Huehabil A ver Voy a comer de Pokémon Por el que dirán A Almi Pero, o sea Podría sacar a Haroda Y volver a reventarle Con garra metal No tengo ningún problema Ningún tipo de problema La Teresa Pero bueno Vamos con Almi Que también puede reventarle Porque es tipo siniestro Y mi Almi Con rodillo de púas Tiene que reventarle Es más rápido Además, rodillo de púas No le mata No me jodas, ¿eh? ¡Ha retrocedido! Vámonos, puta madre Rodillo de púas Y ese hueá Había debilitado Bueno, no será hoy El día de la suerte, ¿verdad? Creo que el día de la suerte Puede ser hoy, hermano Se puede ser hoy Y ojalá lo sea, de verdad Ojalá lo sea Porque este combate Desde luego No es el difícil que decíais Porque este ha sido fácil Y sencillo Para toda la puta familia Has ganado equipo Plasma Menek No me dejas leer, tío Deja de hablar tan rápido Me cago en la cona A ver qué me hice ahora No puedo creer Que haya perdido contra ti ¡Otra vez! Pero el que ríe último Ríe mejor Y ese será el equipo Plasma Créeme Ya está Ok Buenas, Kurem Parece que con esto Se controla la temperatura Del interior de la fragata ¡Kaou! Ok Este es el dispositivo Que arregla el sistema De energía de la fragata ¡Kaou! Vale, hay que ir por la izquierda No quiero pegar contra ti No quiero pegar contra ti ¡Eh! ¡Eh! Si quieres que te una por aquí Tendrás que usar otro sistema De teletransporte Al final vas a terminar Con un cansacio Que no te tendrás ni en pie Ya verás Vale Vale, ahí tiene que estar Acromo seguro Voy a curar O sea Voy a curar hermano Voy a curar Porque no quiero tener ningún problema No voy a escatimar en gastos Sabéis que Sabéis que esa es mi palabra Mi palabra Mi palabra Mi palabra favorita No voy a escatimar en gastos Y en este caso No voy a escatimar en gastos ¿Cuántas pociones tengo? Voy a mirarlo Antes de pelear Contra el puto acromo este de mierda Vamos para allá A ver ¿Cómo vuelvo? Joder ¿Cómo vuelvo, tío? ¿Por aquí? Dime si ¿Por aquí? No, por aquí no Folagoro ¿Por aquí? Oh yeah Por aquí yeah Por aquí yeah Pues no Por aquí no yeah No hay yeah Por aquí no hay yeah What the fuck ¿Dónde coño es, tío? ¿Por aquí? No Ahora sí Ahora sí, baby Ahora yeah Ahora yeah Vale A ver Voy a preparar Antes de meterme en el transporte Por si las moscas Por si las moscas Voy a preparar el equipo ¿Vale? A ver ¿Cómo vamos de pociones? ¿Cómo vamos de MTs? Voy a ver si tengo alguna MTs De tipo roca De tipo roca Perdón, de tipo De tipo Tierra Tengo normal Normal, normal Sinestro, lucha, veneno Normal, normal Normal, bicho eléctrico Tierra Terra, temblor Tengo terratemblor A ver quién puede aprender terratemblor Porque puede ser interesante Para los Magneton Magneton Que tiene el hijo de perra Scraff es apto Y Almi también Por cierto He leído un tweet Hace un rato De que Scraff Tiene exactamente Los mismos ataques Que mi Haxorus Que me salvó el loke En Pokémon Blanco 2 Pero creo que terratemblor Podría ser clave Tanto para Almi Como para Scraff Como para ambos Además Me gustaría quitarle La Danza Espada Se la voy a quitar Prefiero Danza Dragón Sinceramente Y que puedo quitarle Al puto Almi Para enseñarle Terra, temblor Que no es terremoto Pero bueno Algo es algo ¿No? Ataque una secuidad símplica Que afecta a los Pokémon Y adyacentes en combate Y baja su velocidad Uff Es que aquí A este cabrón No puedo quitarle nada A este capullo No puedo quitarle nada Ni tóxico Ni carga tóxica Ni mierdas No, a este no puedo quitarle nada Me sabe mal Pero no Sí, dejo de aprender esto Porque no puedo quitarle nada Vale Voy a poner de primera Esa chim Yo creo Porque aparte de la intimidación Tiene excavar Vamos con ello Que sea lo que arceos quiera No sé cómo va a ser El combate de Acromo Me estáis diciendo Que es súper difícil Y aún así Me habéis dicho Que el de Geches Es incluso más difícil Ahí está Acromo Te doy la bienvenida Un conocido me pidió Que le ayudaran En sus labores de investigación Madre mía, tío A ver, Fora Fora Goro Vamos a ver Vamos a ver No es el combate más difícil Al que te has enfrentado Puede que sí Lo es, lo es, lo es Yo creo que sí que lo es Puede ser el combate más difícil Del juego Puede serlo De lo más difícil De lo que llevo de juego Puede serlo también Pero hermanos En peores Plazas Hemos toreado Así que vamos para allá Hermano Vamos para allá Me lo voy a pasar Como que me llamo Fora Goro Además he traído A un compañero Del metal He traído a un compañero Del metal He traído a ni más y menos Que al peluche favorito De la serie Al peluche favorito Del canal He traído a Hax Hax Desde hace millones de años Desde que Siri Se lo comió Y se le volvió a comer Antes de Japón Siri Siri se comió a Hax Y le quitó la nariz Y le reventó Mi madre Lo ha reconstruido Así que ahora es un poco Frankenstein Hay que decirlo todo Molaría Es Hax 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 Haxkenstein Puede ser algo así No sé Da igual Vamos por allá Vamos a hablar Tengo a Hax Entre mis manos Así que Lo tengo aquí en mi pene Así que venga Un colección me pidió que le ayude En sus labores de investigación Y esa es la razón Que me ha traído hasta aquí La meta que me ha propuesto Es la de desarrollar Al máximo el potencial De los Pokémon Haré todo lo posible Por conseguir ese objetivo Y no tendré miramientos Buenas No me importa en absoluto Si tú prefieres alcanzar ese potencial Mediante una profusa demostración De sentimientos Para Para con tus ¿Eh? Sentimientos para con tus ¿What? En el equipo plasma Conseguiremos empleando Una política rigurosa Por mucho que los Pokémon Se nieguen Conseguiré tal resultado Que aunque tenga que destruir El mundo para ¿Qué? En fin, pero dejamos de lado ese asunto Emprendí un largo viaje Por toda tesela Para poner a prueba Mis habilidades en combate Pokémon Y comprobar Si puedo desarrollar Al máximo el potencial De mis Pokémon Y en ese aspecto Tú Has demostrado tener Una habilidad innata De ahí que te quiera pedir Que me expliques Cuál es tu secreto A mí esta cuestión Me trae por la calle de la amargura Cuando te hayas preparado Hazme el favor de combatir contra mí Vale, vale, vale O sea, podemos Vale, vale Vamos a relajarnos Vamos a calentar hermanos Pero ya he calentado Ya he calentado hace millones de años O sea, estoy preparadísimo Estoy preparadísimo Para pelear contra ti O sea, el excavar Va a reventar al Magneson Va a reventar a tu puta vida Y a toda tu familia Va a reventar a Cromo Va a reventar a toda tu familia Eso sí El capullo Lo que sí que sé que vi En el canal de Frigo O sea Me metí a ver A ver cómo había perdido frigo Las vidas No vi todo el combate Ni mucho menos Pero sí que vi que utilizaba Resturar todo, eh Y eso me da un poquito de miedo ¿Cómo voy yo de vidas? Perdón de pociones Tengo un antiparaliz Que puede ser interesante Para el Magneton Antiotoprotencia Protencia, eh Proteína, no Protencia Protencia, what the fuck Tengo una cura total Tengo un zumo de valla Caramelo raro Resturar todo Tengo uno Ok Hiperpociones Tengo una Y ya está Es que no tengo nada, tío Bueno, a ver si tengo, si tengo, eh Vamos para allá, hermanos Que sea lo que Arceus quiera, ¿verdad? Que sea lo que Arceus quiera Vamos, Arceus Dios, Arceus Por favor, dame críticos Dame hacks Dame todo lo que sea Adelante Joder, se apaga la pantalla, tío Se apaga la pantalla de la izquierda No sé por qué Mal agurio Parece que ya te has preparado Para el combate Así que empecemos Empecemos, hermanos Hermanos Estoy muy nervioso Minuto 12 de vídeo No sé cuánto va a durar este episodio Pero Acromo Espero que dures Menos de dos minutos Así que te lo digo, eh Prepárate para donde desafía manos Del equipo Aplasma Macromo Me sacó un Magnetón Buenas, Magnetón ¿Qué tal? Bien Nivel 50 Vale, el excavar Deberíamos ser más rápidos que Magnetón Intimidamos Lo cual Es bueno, es bien, es bien, hermanos Es bien Vale Vamos con excavar a muerte A muerte Por cierto Leí un comentario Que me dijisteis ¿Dónde estaba el MT Terremoto? Creo que fue Ruta 12 o ruta 15 O algo así por el estilo Chima evita el ataque Perfecto Y el excavar tiene que reventarle Excavar Le tiene que matar a ese Magnetón ¿Verdad? Magnetón, dime que mueres Dime que mueres, hermanos Sí, 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 sí ¡No! ¡Robustet! ¡No me jodas! Como todos tengan robustet Estamos jodidos, eh Foco resplandor No me toques la polla, eh No me toques la polla No me la toques, de verdad No me la toques Aguántalo Chima, aguántalo 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 Vale, hermanos Hermanos, estamos jodidos, eh Estamos muy jodidos Si el foco resplandor Ha quitado eso a Chim El Magnetón Tiene que joderme Ahora somos más rápidos Así que puede que el excavar le mate ¡No! Restorar todo Bueno, da igual, da igual, da igual Da igual, da igual, da igual Da igual el restaurar todo Porque ahora no tiene la robustez Así que en teoría debería de morir En teoría debería de morir En teoría debería de morir Dime que sí A no ser que cambies de Pokémon Dime que no cambies de Pokémon Por favor, Magnetón, eh Por favor, eh Por favor, excavar Ahí está Tengo un restaurar todo Que no voy a escatimar en gastos Puede que pierda una vida aquí, eh Puede que pierda una vida aquí Muerto, muerto ¡Vuelve a tener robustez! ¡En serio! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Tiene robustez de nuevo? ¿En serio? Pensaba que no No, no, no Me lo puedo creer, tío No puede ser cierto Pensaba que se le quitaba la robustez Aunque utilizara un restaurar todo Y volviera a toda la vida ¿En serio? ¿Se le vuelve a activar la robustez? Ahora sí, estamos en la B Ahora sí Ahora sí que estamos jodidos Golpe roca No utilizo ahora el puto restaurar todo El hijo de perra infinito Me cago en tu cona, tío Me cago en tu cona Tenía que haber hecho juego sucio O haber hecho algún ataque Y después excavar Porque podía haberlo hecho, tío No me lo puedo creer Magneson A ver Podemos sacar a Haroda A Scraff Podemos sacar a Scraff A ver A ver que... ¿Terratemblor es especial o físico? Terratemblor es físico Podía tirar de Danza a Dragon y tirar de Terratemblor, ¿eh? Danza a Dragon y Terratemblor a muerte Hasta la puta san... Vamos El problema es que va a tener robustez de nuevo Es el puto problema Es el puto problema Pero Scraff es más rápido que Magneson Magneson no es rápido, ¿eh? Aunque también podría haber la posibilidad De continuar con Haroda Y que tira de golpe roca Pero claro, no sé cómo... No sé qué daño va a hacer la golpe roca Pero yo sé que el Terratemblor Sí que va a reventar Porque es por 2 60 por 2 120 Más que... Más que golpe roca Que es 40 por 2 Que es 80 Y Scraff tiene mucho ataque Vamos a cambiar de Pokémon Muy bien, Haroda, ven aquí Hermanos, ahora mismo estoy en la cuerdísima floja Acabo de perder a un Pokémon clave De cara a toda la serie Y como pierda otro Pokémon he perdido el bloque O sea, estoy en la B Estoy en la B Y solamente era un Magneton Y queda todavía un combate entero Uff Vamos con Terratemblor No lo falles, no lo falles, no lo falles ¡No lo falle! Perfecto Mátale, mátale, mátale Por Dios, mátale, por Dios, mátale, por Dios Mátale, 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 mátale ¡Mátale, muerto de un golpe! Vámonos, que no tiene robustez Perfecto, me cago en la cona Vamos, coño Que no tiene robustez este cabrón Y el otro sí Clean Clan Clean Clan Vale, vamos con... Vamos con Haroda Clean Clan me la pela Es tipo acero, o sea, me la pela muchísimo Pero más que muchísimo Entre muchísimo y muchísimo Vamos con Golperroca Y este Haroda tiene que reventarle Hola, Clean Clan ¿Qué me cuentas? Premo ¡Buenas! ¡Buenas! Globo hielo Vamos con Golperroca Ahí está, a ver lo que le revienta Solo más rápido, por supuesto Haroda es muy rápido A ver lo que le quita, a ver lo que le quita Uff Menos de lo que esperaba, eh Ha explotado Me da igual Cambio de marcha Se sube la velocidad Vale, la va a ser más rápido que yo seguramente Pero de dos Golperrocas más Creo que le mata No sé qué... A no ser que pase algo extraordinario Vamos con ello Rayo A ver lo que me quita el Rayo Cuidado, eh Cuidado con esto, eh Cuidado con esto, cuidado con esto Cuidado con esto, cuidado con esto ¡Me quita nada! Golperroca para todos Vamos por allá a ver ¡Wow! Está muertísimo Le baja la defensa encima Perfecto Golperrocota Rayo No me va a quitar No me va a... No me paraliza No me paraliza Ese Clean Clan Debilitadísimo Perfecto Puta madre Vale, siguiente Venga, vamos ¿Qué me sacas ahora? ¿Qué me sacas ahora, hermano? ¿Qué me sacas ahora, hermano? ¿Qué me sacas? Metan Metan tipo psíquico Podría continuar con Haroda Pero Haroda tiene 55 pesos Y no quiero utilizar una poción Cuando creo que no va a ser Del todo necesario Es tipo psíquico Así que Evans No me vale Elena podría intimidarle Va a hacer... Seguramente empieza con puños meteoros Y mierdas Podría utilizar a Scraft Pero no sé si tiene... No sé si tiene levitación Ese capullo Vamos con Scraft No sé si tiene levitación, eh La verdad es que no tengo ni idea Vamos a probarlo Que somos leones o polanos Estoy jugándomela muchísimo, eh Buenas Hola, Metan ¿Qué tal? Rompemoldes de Scraft Perfecto Buenas, buenas Terra temblor Ahí está La ha golpeado Le golpea Perfecto Le mata, le mata, le mata Le mata, le mata No le mata, pero bueno Le quita más de la mitad de la vida Y encima te baja a la velocidad Lo cual es muy bueno Agilidad Agilízame esta Terra temblor Y este Metan debilitado Ya está He ganado el combate O le queda un Pokémon Bellen Bellen es la mierda La roca esa, ¿verdad? Voy a seguir luchando Voy a seguir luchando Terra temblor para todos Va, me quita Paz mental Cuidado 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 Vamos con Garra Dragón Saca las garras Hijo de perra Y mata a ese puto Mátale 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 muerto Vámonos Vámonos He sobrehibido el puto combate Pero he perdiado a Chim He perdiado a Chim He perdiado a Chim Por la robustez He perdiado a Chim Por la robustez No me lo puedo creer Podría haberlo Podría haber pasado este combate Sin perder ninguna puñetera vida Y ahora tengo cero Ahora tengo cero Ahora tengo cero Precisamente tal demostración Es lo que andaba buscando Pensé ¿Piensas que tanto entrenadores Como Pokémon pueden llegar A cotas insospechadas Cuanto mejor se entiendan Entre sí? No sé lo que has dicho Pero sí Comprendo Tu respuesta es como un ideal Para mí De hecho se aprecia perfectamente La convicción Con la que has respondido Sí Una convicción absoluta Y es mediante esa convicción Que lograrás desarrollar El potencial de los Pokémon Perdóname que repita Pero quiero recalcar Que no tendré miramientos Con tal de que mis Pokémon Desarrollen al máximo Su poder y habilidad Si realmente existe un Zenit Inalcanzable Mediante la interacción Con los Pokémon Mediante métodos científicos Y no sentimentales Pero tú me has demostrado El potencial que se puede alcanzar Con tus métodos La relación entre humanos Y Pokémon quedará determinada Por quien consiga la victoria El equipo Plasma O tú Donde llevaremos a cabo tal combate Dirígete al sistema de teletransporte Que hay al otro lado de la habitación Donde se encuentra preso Kyurem Te deseo buena suerte ¿Ahí hay otro combate? No me jodas No me jodas Me gustaría Me gustaría Yo que sé Pensar Pensar el equipo Pensar Cambiar a Chimp Por otro Por Golduck Por otro Necesito un Pokémon muy fuerte Es que Chime era clave Me cago en mi cola Buah chaval Buah chaval Estamos jodidos ahora Tengo cero vidas Ahora mismo Como pierda uno de los Pokémon Cae en mi sexteto Un crítico Lo que sea He perdido la serie O sea Estoy ahora mismo O sea Mi pelo ahora mismo Mi pelo ahora mismo Mi pelo Mi pelo es mi pelo O sea Y tengo que pasarme La Liga Pokémon Sin perder ninguna vida Bueno La Liga Pokémon Y Gechis O sea Va a estar complicado Pero bueno Hermanos Como sabéis Siempre me crezco En estos momentos Y ahora es momento De crecerme Así que Recijados por aquí Mañana continuamos Vale por nada más Podemos dejarlo por aquí Chicos Espero que te ha gustado este vídeo Podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis Y mañana veremos Todo lo que pasa Y todo lo que pasará Más adelante Venga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós Chau Chau